Mi nombre es María de los Ángeles Serrano Islas y me siento muy honrada de dirigir la División de Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la división hemos confeccionado licenciaturas que dan respuesta a las situaciones apremiantes en el ámbito del cuidado de la salud ambiental y de alimentos. En Ciencias de la Salud contamos con los programas educativos de nutrición aplicada, gerencia de servicios de salud, promoción y educación para la salud. Con relación a las ciencias biológicas y ambientales tenemos ingeniería en energías renovables, ingeniería en biotecnología, tecnología ambiental y seguridad alimentaria. Tenemos la misión de formar profesionistas encargados de ser mentores de cambio que incidan en beneficio de las poblaciones de manera tanto local como nacional, en el fomento de una cultura de prevención y mitigación que genere cambios sustanciales a fin de lograr una calidad de vida de las personas y como individuos y miembros de una sociedad. Los programas que se ofrecen en la división están dirigidos al conocimiento de temas medulares de actualidad que conlleva la formación de nuestros estudiantes en aspectos teóricos, tecnológicos y prácticos, a fin de implementar estrategias que favorezcan la salud humana como ambiental y con ello mitigar riesgos a los que se encuentran sujetas las poblaciones, sobre todo de aquellas que son más vulnerables. La educación a distancia en este ámbito es un reto ya que se plantea la realización de prácticas virtuales como presenciales, las virtuales a través de nuestras plataformas y las presenciales en empresas o instituciones donde les permiten poner en práctica sus conocimientos adquiridos en su trayecto formativo, guiados por asesores de la universidad y por las mismas empresas. Así que a través de esta vinculación nuestros estudiantes realizan sus prácticas profesionales, proyectos terminales, estancias y estadías, lo que les permite incidir en ambientes reales en beneficio de sus comunidades. El perfil de nuestros estudiantes al ingresar deben de contar con pensamiento lógico analítico, crítico y reflexivo, comunicación y manejo de relaciones interpersonales, habilidades técnicas para la solución de problemas, habilidades para el trabajo efectivo, interdisciplinar y multidisciplinar para la solución de problemas, conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas y equipos especializados. Es muy deseable que cuenten con el nivel básico de inglés. Los invito a formar parte de los programas de esta división. Ser parte de esta comunidad es tener un honor, orgullo y corazón, un ADEM.